El dolor pillo que para darme lo bocas Y mi dolor fue identifica la tierra Con ese perro mi alma, mi amor, mi amor De llano salió un tío convencido Que podía dar mi llano a conocer Con su música mis penas sonando la flor de piel Y el llano me respaldó con su heredito poder Con el ritmo de su amor se descartó el placer Y me hicieron acto lujo ganador de otro nivel Agradecido de mi estoy agradecido Ya lo querido que me hiciste triunfador Y ante la salsa reggaetón iba llenando Siendo sensatos por el fuerza superior Tengo las ganas de un diablo en su boludo Aquí cantaron que un escalón mayor Y que mi gente hoy día se sienta orgullosa De ver al mundo contrar por nuestro pueblo ¿Te vas a imaginar?